Leonarda Cianciulli fue una tarotista y asesina en serie italiana, conocida como la jabonera de Correggio. Una evidente le vaticinó que todos sus hijos morirían jóvenes. Por tal razón decidió sobreproteger a los cuatro hijos que le sobrevivieron. Uno de sus hijos se alistó al ejército para participar en la segunda guerra mundial y para protegerlo llegó a la conclusión de que su seguridad requería sacrificios humanos, así que decidió asesinar a tres clientas. Cortó sus cadáveres en partes y guardó su sangre en un bol. Con los cuerpos hizo jabón y con la sangre hizo pastel de té. Rodney Alcalá fue un violador y asesino en serie estadounidense comparado con Ted Bondi. Lo describieron como una máquina de matar. Jugaba con sus víctimas, estrangulándolas hasta que perdieran el conocimiento y luego esperaba hasta que revivieran, a veces repitiendo este proceso varias veces antes de matarlas. Fue apodado Dating Game Killer o el asesino del juego de citas. El llamado así ya que asistió a un programa de televisión de citas llamado The Dating Game, donde resultó ganador, pero por suerte la joven que lo escogió al final lo rechazó, decidiendo que no quería salir con Alcalá porque vio algo espeluznante en él. Ed Kemper, llamado el asesino de las colegialas, desde muy joven torturaba y asesinaba animales. De niño, cuando se enojaba con sus hermanas, hacía rituales sexuales con sus muñecas y las desmembraba. Su madre lo obligaba a dormir en el sótano por miedo a que abusara de ellas. A los 15 años tiroteó a su abuela y esperó a que su abuelo llegara para matarlo. Dijo que los asesinó porque quería saber que se sentía a asesinar a sus abuelos. Practicaba la necrofilia con sus víctimas. Fue conocido mayormente por matar a martillazos a su madre mientras ésta dormía. Tomar la cabeza de su mamá, decapitada como blanco para dardos después de que la abusara sexualmente y arrojar las cuerdas vocales en el triturador de la cocina por todas las maldiciones que le propinó en su vida. Comió parte de sus órganos y durmió con el cadáver por cuatro noches. Mientras estaba en la cárcel, fue seleccionado para ser la voz de muchos audiolibros, incluyendo Star Wars y Flores en el Atlántico. John Martini, apodado como el alburguecero y asesino caníbal, conocido por ser el responsable de al menos 10 homicidios, abusaba de sus víctimas y las despedazaba. Abrió un puesto de hamburguesas y mezcló la carne de sus víctimas con carne vacuna para así venderlas. Cuentan que en estas hamburguesas se llegaron a encontrar cabellos, uñas e incluso dientes de sus víctimas y cuando enviaron agentes a revisar, encontraron cuerpos destrozados, cortados y molidos. Él contaba que veía a sus víctimas solo como carne y no como personas. Decía, si la mezclas bien, nadie notará la diferencia al comerlas. Ted Bundy fue responsable por el asesinato de más de 36 personas e irónicamente trabajó en un servicio que brindaba asistencia telefónica a suicidas, convenciéndolos para que no se quitaran la vida. Atrapaba a las víctimas cuando caminaba con un brazo enyesado cargando libros, con su carro averiado o haciéndose pasar por policía. Durante los preparativos de su segundo juicio despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Le permitieron visitar la biblioteca y en un descuido de la policía saltó por una ventana. Seis días después la policía lo atrapa, pero volvió a escapar trepando por el techo de una de las estaciones de la cárcel, cayendo en el armario de un departamento vacío del penal, saliendo por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. 15 horas después se dieron cuenta de su desaparición. Debido a su atractivo físico, en las puertas de los juzgados se reunían grupos de chicas que gritaban su nombre y se declaraban fanáticas del mismo. Tras su fracaso como abogado defensor fue condenado a la silla eléctrica. Richard Chase, llamado el vampiro de sacramento, fue condenado por cargos de violación, canibalismo y necrofilia. Solía capturar animales pequeños y devorarlos crudos. Sufría de hipocondría e intentó inyectarse sangre de conejo. Decía que su corazón dejaba de latir o que alguien le había robado la arteria pulmonar. Se ponía naranjas en la cabeza para absorber vitamina C y creía que sus huesos craneales se habían separado y se movían. Por ese motivo se afeitó la cabeza para observar mientras eso ocurría. A veces si tenía deseos licuaba la carne con coca-cola para tomarla como si fuese un batido. Pensaba que eso evitaría que su corazón se encogiera. Elizabeth Bathory, nacida en Hungría en 1560. Es llamada la condesa sangrienta y la asesina más grande de la historia de la humanidad, con aproximadamente 650 muertes. Se bañaba con la sangre de sus víctimas, todas niñas y mujeres solteras, aristócratas, para conservar la juventud. Esa ficción comenzó el día que abofetió a una doncella cuando la peinaba y le aló el cabello. Fue salpicada con la sangre de su nariz y notó que las arrugas de esa área salpicada habían desaparecido. Al ser noble, no pudo ser procesada y por esa causa fue encerrada de por vida en su castillo. Sus aposentos fueron sellados por albañiles, dejando solo un pequeño orificio para pasar la comida. Ed Gein, hijo de una fanática religiosa con problemas mentales. Creó en él el complejo de Edipo. Convirtió a su hijo en uno de los asesinos más estudiados por la psicología criminal. Al morir su madre de un ataque al corazón, Ed mantuvo su habitación tal y como ésta la había dejado, así que decidió tapiarla para que se preservara en el tiempo. Su casa se encontraba decorada con diversos muebles confeccionados con carne humana. Inspiró películas como Psicosis, La matanza de Texas y El silencio de los corderos. Entre algunas de las cosas que encontraron en su casa había piel de diversas partes del cuerpo, usada para confeccionar brazaletes y monederos. Un collar hecho con labios, un cinturón de pezones, un chaleco tapizado de vaginas y pechos y un vestido completo elaborado con piel femenina. Albert Fish, conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y el vampiro de Brooklyn. Abuso sexualmente y asesinó a más de 100 niños. Escribía cartas a los familiares de estos, explicando con lujo de detalles la forma en que los asesinaba y se los comía. Practicante de la urofagia y coprofagia, visitaba los baños públicos en donde se excitaba con los sonidos y olores y desarrolló un interés mórbido por la castración luego de visitar un museo de anatomía. Disfrutaba del dolor físico y en su mente se fue forjando una gran afición por el castigo. Se divierte infligiendo dolor a los demás y a él mismo, como frotarse desnudo con rosas con espinas. Prende el fuego a bolas de algodón que introducen su ano y sobre todo se insertaba agujas alrededor de los órganos genitales. Una radiografía posterior mostró un total de 29 agujas en sus testículos. Antes de ser ejecutada en la silla eléctrica, dijo, qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado.